No quiero dejar de pasar el tema de la final contra el equipo inglés, la final intercontinental, que fue la gran foto que tienes levantándola también, pero se sabía poco de ese equipo y se ganó bien, aparte de un partido especial con el gol de Jair, que justamente el tema del auto fue toda una historia exótica. También te la voy a aclarar, pero mirá, fue muy rápido, desde Chile a Japón fue rápido, muy cortito el tiempo y nosotros lo que queríamos era lo de Chile, lo de Japón para nosotros ni lo pensábamos porque no había información, no sabíamos ni con quién jugábamos. Sabíamos que era un equipo inglés, pero no sabíamos quién eran, qué jugadores tenían, si eran altos, si eran chicos, todo fue a, digamos, a ir a jugar nosotros al fútbol nuestro y no sabíamos qué fuerza tenía el otro equipo. Entonces, pero más bien fuimos por cumplir, o sea, te lo digo sinceramente, porque no hubo aquello de lo que fuimos a Chile, en Chile íbamos a ganar, tenemos que ganar, fuimos allá y bueno, vamos a ir a ver cómo van todos los campeones de Sudamérica para allá, para Japón en aquella época. Y allá fuimos, digo, le hicimos como un regalo, como un regalo de esto que habíamos ganado acá. Lógicamente, Peñarol siendo como es Peñarol, nunca puede ir a perder, pero fuimos a jugar el partido para ganar, lógicamente, pero fuimos como ya más liberados, como que ya habíamos cumplido 16 años después de haber libertado de acá, haber ganado otro y que la hinchada estaba contenta, porque esa fue otra época que jamás, después del Mundialito, con toda la gente que nos persiguió por todos lados, que nos siguió y que nos acompañó y nos saludó, la hinchada de Peñarol también hizo lo mismo con nosotros, porque nos recibió en el aeropuerto y nos llevó hasta el estadio Centenario, y llenó el estadio ese día. Y bueno, entonces ya con eso pensábamos un poco que aflojamos la tensión, pero llegamos allá y Peñarol tiene que ser otra vez, y bueno, y la jugamos en serio la final, y bueno, el equipo aquel tenía un buen equipo, pero nosotros también teníamos un buen equipo, entonces, se ganó con el gol de Jair, que nos vino de novela, digo, pero, está, que todo aquello fue una cosa linda, que fue de primera, y ya te cuento también un poco lo del auto, no tiene nada que ver el gol ni nada, sino que, que ni sabíamos nosotros del auto cuando salimos de acá, y cuando llegamos allá, fue que dijeron que había un auto para el mejor jugador de la cancha, y este, y entonces, antes del partido, nos reunimos, terminó la charla técnica de Bañulo, y entonces yo, en ese momento también capitán, digo, quería hablar con todos, qué les parecía si aquel jugador que ganase el auto, en vez de que hacerlo para él, se dividía entre todos, entonces, porque habíamos, éramos tres o cuatro muchachos con un auto, después los demás no tenían auto, entonces que, de repente lo ganaba, yo era difícil que uno ganara, pues lo ganaba Morena, lo ganaba, no sé, Yair mismo, que tenía auto, iba a quedarse con dos autos, y, ta, la mayoría, sí, sí, está perfecto, si lo ganamos, lo vendemos, y repartimos la plata, y lo que sé, pero Yair, no, Yair, dijo, quiero falar una cosa, y yo si gano el carro, en portugués, me lo quiero quedar, y si no lo gano, quiero que lo repartieramos nomás, y estuvo bien, estuvo bien, él le habló antes, yo eso se lo dije a todos, se lo he dicho a todo el mundo, y que he hablado de este tema, y quedó en aquel momento, en aquel momento hubo aquel río, que se armó todo aquello, por noticias y cosas, pero no quedó una discusión, digamos, por lo del auto, fue aquel momento, que se armó nomás, y uno después, nos fuimos a jugar a otro lado, y todo el otro, pero después nos volvimos a juntar, y yo festejo acá, hacemos siempre una comida, en la fecha esa, en la fecha de Japón, y Jair viene de Brasil hasta acá, a comer una comida, un asado, quedó todo bien, y hacemos broma, por ese tema del auto, y todo eso, pero no, se le dio más, en aquel momento, se habló más, de lo que fue, y Jair, luego eso, a las dos o tres semanas, a Japón, el Aston Villa esperaba, un equipo dinámico, rápido, apostaba a pelotazos, frontales, y además, a los grandes cabeceadores, antes surge un tema, y te lo quiero preguntar, el tema tan mentado del auto, pero quiero que escuches una cosa, tú hablabas recién, de Walter Indio Olivera, y mira lo que dice, sobre eso, el Indio Olivera, en la fecha de Japón, y Jair viene de Brasil, hasta acá, a comer, una comida, un asado, y todo, quedó todo bien, y hacemos bromas, por ese tema del auto, y todo eso, pero no, se le dio más, en aquel momento, se habló más, de lo que fue, Cuéntame, ¿qué dices tú, de tu óptica, en ese momento? Bueno, en la época, yo creo o no, es la verdad, usted solo aprende, con la vida, usted solo se queda, solo tira las cosas, con la experiencia, con la vida, disculpa, te veo como emocionado, con la palabra del Indio, por eso, cara, es que pasa un film, una película, ¿no? En la época, yo tengo certeza, ahora, ¿no? pero allá, yo no tenía idea, de que iba a hacer, tantas cosas, ¿viste? Era un coche, ganamos, todo bien, pero, yo debería, con la experiencia, tengo la experiencia, esa, ahora, de la vida, allá, no, yo, bueno, puede ser, no hay problema, porque, es como el Indio habló, nosotros queríamos salir campeón del mundo, el coche es coche, azar, ¿no? Tanto es que, formamos la cancha, y, a la muerte, ganamos un equipo, muy buena, Aston Villa, era un campeón de Europa, ¿no? Aston Villa comenzó mejor el partido, y la pelota de Jair no le llegaba, hablaste con Danielo, no, 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 en la época, como el Indio habló, este Oliveira, este, era nuestro capitán, habló que, bueno, si Jair quiere se quedar con el coche, se queda con el coche, si él no gana, repartimos entre nosotros, y no participa, bien, yo acepté, porque, yo creí en la época, que era un premio, ¿no? Era un premio, el jugador se quedaba, pero yo, yo debería tener, más, experiencia, en mi vida, yo debería tener dado a Icote, yo no quiero a Icote, yo con su parecida, porque, ¿qué pasó? nos prejudicó a mí, a Ejo, porque, a mí más, lógico, pero no otro problema, el tegano, el bi, con certeza, tengo certeza, haya visto que yo tengo un hijo, en Grêmio, que se llama Mazaropi, Mazaropi, mi amigo, un abrazo, pero es mi hijo, porque, siempre cuando jugaba contra Mazaropi, jugó en Náutico, yo hizo dos goles, jugó en Curitiba, no, Curitiba, hizo dos goles, jugó en Grêmio, yo hizo dos goles, el arquero de Grêmio, en ese momento, exactamente, yo iba a hacer dos goles, seguramente, y íbamos a ganar, con certeza, pero esa broma, es lindo, porque, cuando nos encontramos, nos abrazamos, y aceptamos, pero el coche, lamentablemente, aconteció, y hablaste con Mañuelo, durante el partido, porque no te daban la pelota, ah, bueno, eso ahí, es, que pasa, yo quería ganar, todos querían ganar, el problema es que, Aston Villa no derraba, no, estaba marcando mucho, y nosotros sentimos, en principio, luego, cinco minutos, siete o diez minutos, creo que, patearon un balón, no palo, yo dije, ay, mi Dios, como vamos hacer, porque nosotros, eh, treinamos mucho, para perder aquel partido, treinamos mucho, sacrificio, familia, un mes concentrado, este, Hugo Bañuelo, siempre ahí, firme, quinta mate, y se quedó, una familia, entonces, uno cuando sentía, que estas cosas, no iba bien, bueno, nos daba la, la libertad, de hablar, viste, oh, Bañuelo, oh, tengo que tocar el balón, porque si no, no vamos a ganar eso, pa, 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 pero ahí, Bañuelo habló, y empezamos a tocar, y ahí la pelota, porque el fútbol, hay que tener la pausa, hay que tener el toque, de, de, en la mea cancha, y, y me, y me, tocava eso, viste, parar, pensar, tocar, eso que yo asía en el grupo, y nosotros teníamos, Veranço Ramos, un matador de América, o aquí Silva, buen equipo, buen equipo, sabía tocar bien, sabía, tenía, eh, jugada profunda, sabíamos que Morena siempre está ahí, y jugábamos un partido lindo, creo, yo te quiero mostrar, que te trae esto, esto a la cabeza, lo que es, minuto 26, 26, 26, allá en, en Japón, dos grados de temperatura, no? Va, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, colocado ahí como él, entra ahí, llegó, y abajo, muy bueno, muy bueno, muy bueno, no me olvides, jamás voy a olvidar eso, no? Jamás, este, yo pasé un periodo, X, no me acuerdo, mirando el arquero, cuéntame, cuéntame eso, cambiaste la manera de patearlo, dijiste, hay que estudiarlo, porque, arriba, tenía como, casi dos metros, los, 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 los zagueiros, tenían un metro y noventa, todos altos, grandotes, pero, el arquero que tiene dos metros, casi, que es bueno, arriba, lado, pero en piso, le cuesta, a caer, porque, como es muy grande, até caer, todo eso, le cuesta, entonces, tanto es que, la pateada, que yo dei, fue más para caer abajo, y pegaste abajo, Lógico, porque de Flamengo yo puso ya arriba. Pistó incluso la pelota antes, la tiraste que picara un poquito antes. Lógico. Pero menos llega todavía, más difícil. Más difícil, tanto es que cuando llega, el balón ya pegó en el palo y ya pasó. A recién estaba llegando. Entonces, eso es importantísimo a todos los atletas, a todos los jugadores que patean. Hay que primero saber la falha del arqueo adversario. Porque si usted tiene esa falha, usted va aproveitar.